Un nuevo alándum de Cloverday sobre la evolución de muestras virales de una agencia clasificada Encontrado en Ironview Muy bien Muestras del virus, nombre en clave, Syphon Filter Desarrollado originalmente por Farcon Industries Co-desarrollado por... Eliminador El virus tiene propiedades que han sido genéticamente programadas Jefe de nuestra división de investigación, Eliminador Vale Una cepa 01A recogida en Ucrania 02C, Nueva York Cepa... Sin nada, en St. George En Australia Hey, un contrato de la IPCA nos ha enviado esto He intentado conseguir más información a través de los principales agentes involucrados Los agentes Logan, Sy y Lipan Pero sus archivos son clasificados y están muy por encima de nivel Así que nada de nada Conseguí localizar a un técnico de laboratorio llamado Mujari, pero no dijo ni pío También hay que tener en cuenta que tenemos muestras botánicas de Iquitos en Perú De algo llamado Kemsins Botanicals Que parece bastante interesante Avísadme si queréis que os las envíe, Mark ¿Qué virus será? ¿Qué virus estaban investigando? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, a ver Sí, está claro que nos están esperando Se puede ir por aquí Puedo subir aquí arriba Pues aquí arriba no hago nada Hay que entrar aquí, ¿no? Vale, probamos con esta Adiós Adiós ¿Por dónde? Sí, por aquí, ¿no? ¿Por dónde venía yo? A ver, pero por ahí subiendo, ¿no? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? Alerta 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 Alarma de nivel 4 A ver Madre mía las vocecitas, ¿eh? Pero es que ya no Mira, ahí sí veo un altavoz Vale Bueno, suena otro Pero ahora suena más lejos No, no sé dónde está el altavoz Sara, ¿qué propones? A ver Ojo Vamos ¿Dónde está el altavoz, tío? Ahí está el altavoz Ya no hay altavoz Vale, hay que ayudar a Sara a subir Esto era evidente Venga, dale, Sara Eso estaba viendo yo Que no llegaba Sí, sí, venga, dale Ok, tú andas Bueno, pero yo tendría que poner la mano aquí, ¿no? Vale Vale Usa el código Abo, 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 abo Vale Venga, sí, sí, sí Vale Vale Vamos a tirar un hacia ahora Sí, estáis muriendo todos Vamos a tirar otra cegadora, ¿no? Hostias Me la he tirado encima, vaya cegadora que he tirado Vale, he fallado He fallado, pues no pasa nada, oye Bombita de tubo por aquí Bueno, Dove no, tío Si habéis seleccionado a bomba, se tuvo Vale, mira, Sara ya está aquí Sara, ¿tira con la bomba ahí? ¿Se lo ha creado Sara? Muerto ¿Cuánta gente hay aquí, tío? No sé, pero yo los estoy matando a todos, eh No sé cuántos sois Pero vais a morir todos Sara, es que ¿quién te manda a tirar para allá? Está buscando al Gran Jim ¿Se autoriza? ¿Se autoriza? ¿Se autoriza? Bueno, ahí está Vale Aquí está Jim Jim, venimos a matarte No sé aqui Hmm,ciamo ya ¡Más mejor Dass, tranquila, estás peểu! No, no me rindo, me rindo No le dispares No necesitamos Vivo ¡He dicho manos arriba, joder! ¡Vale! Vale Dópadme lo que queréis Vale Vale, venga. ¡Está limpio! Nos estábamos defendiendo. Para abajo. Todos los muertos de fuera, Jim. Esos a los que les volaste los sesos. No sé de qué me hablan. ¿Qué hacían, eh? ¿Qué intentaban hacer? ¿Volver a casa con sus familias? ¿Puede que traerlas aquí? Pero tú no querías que hicieran eso. No podíamos arriesgarnos. Levanta. ¡Espera, espera, espera! No puedo. No me obligues. Jim, voy a contar hasta tres. No, 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 no. ¿Uno? No lo entiendes. Dos. Oye, no lo hagas. ¡Tres! ¡Abre la puta puerta! ¡Vale, vale! Espero que sepas lo que haces. Gracias. Sí, sabemos lo que hacemos. No tienes por qué hacerlo. Déjame ir. Lo siento. No podemos arriesgarlos. Venga. Quiero largarme bien. Deacon está flipando, vaya. Joder. Me lo doy a carita o se me ha quedado. No soy la verdad. No quería creerlo. Ojo, se viene la confesión, ¿eh? No, 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 no entiendo algún culpado. Debería haberme dado cuenta al unirme a ellos. O sea, solíamos cultivar jengibre silvestre y raíces de uva y... Y de repente, en cambio, todos lo sellaron todo. Me revocaron la autorización. Dios, David, tu paraba de decírmelo, me arrepentía que algo iba mal. Vale, vale, vale. ¿Quién es David? David Gorman. Era un becario de investigación. ¿Sabes lo que le dije? Le dije que esto era una farmacéutica. Y que todo eran cosas de alta tecnología. Que había millones de dólares en juego y que lo dejara estar. Y no me hizo caso. Hackeó el sistema, atravesó el cortofuegos. Me dijo que había una especie de proyecto secreto o algo por el estilo. No sé, quería... Un proyecto secreto, pero más despacio. Quería ser el próximo Edward Snowden. Verás, quería tirar de la manta con todo esto. David Gorman. Deja el Imperio del Mal con el culo al aire y salva el mundo y todo ese rollo. Y no me hizo caso, Deacon. Le dije que se estaba volviendo paranoico. Y debió colarse aquí y coger una muestra de lo que coño sea que estuvieran cocinando aquí. A ver, espera, no, nieto. ¿Qué quieres decir? Hace algunos cabos un poco después. La noche que me apuñalaron. Fui a la oficina de Cloverdale en Fairwell. Iba buscando a... Intentaba encontrar a David, pero ya se había ido. Hace dos semanas que no estaba. Hubo una gran convención sobre ecología en Portland. Tuvo que ir a ver a un periodista. Seguramente estaba infectado y ni siquiera lo sabía. Oh, Dios mío. Y dos días... Después, todos los de la convención estaban infectados. Solo cogeron sus vuelos y se volvieron a casa. Y en una semana habían muerto dos mil millones y medio de personas. Esto no puede ser culpa tuya. Vamos, no podrías haberlo parado. ¿Cómo ibas a hacerlo? No lo entiendes. La investigación, mi investigación formó parte de esto. Y con yo formé parte de esto. Me... Me encantaría deciros... Yo dije esto en el episodio 10. No sé en qué episodio lo dije. Pero vamos. Lo dije. Lo dije, tío. Creo que tenía toda la pinta, ¿no? Tenía toda la pinta de que... De que este laboratorio, tanto secretismo, tanta cosa... Esta gente son los que habían liado todo. Y ya lo vemos. Un becario, ¿eh? Un becario es el que se infectó y lo lió. Los relés están en un edificio junto a los invernaderos, ¿por? Vale. Es que hay mucha comida. Estaba pensando en llamar por radio a Buser y avisarles a él y a Ricky de avisar el campamento de los Lake. ¿Puedes ir tú cargando eso? Sí, claro. Vale. Enseguida voy. Vale. Hombre, claro, si no puede aprovechar a Buser, tío. Y por fin vemos a Buser, tío, que llevamos mucho sin verlo. Desactiva las vallas eléctricas, vale. Primero vamos a desactivar las vallas. Y luego, hombre, ya va a editar a Buser, ¿no? Ya va a editar a nuestro colega, a Buser. Tío, ¿sigue habiendo graznantes aquí? No me apetece que me ataquéis, ¿eh? No me apetece que me ataquéis, ¿eh? Bueno, no sé. A ver, ¿qué pasa? Bueno, a ver, aquí podrían vivir, tío. Es que incluso podría seguir haciendo las investigaciones aquí, tío. Donde lo tiene todo, ¿no? Sí que me da que queda bastante lejos, pero bueno. Vale, sí. Era evidente que me iban a atacar. Se estaba viendo en el mapa que había muchísimos. Lleva los nidos de graznantes. Vale. Me lo tomo en mano. Y voy a quemar esos nidos. Vale. Un nido afuera. ¿Y el otro dónde está? Me dio. ¿Dónde está el otro nido, tío? No, no voy al otro. Ahí. Joder, que vais a venir. En cadena. Se estáis poniendo pesados. Lo vamos a liar al final, ¿eh? Vamos a forzar la puerta rápido. Vale. ¡Histos! Vamos. Vamos a forzar... Bueno, esta o la otra da igual, ¿no? Va... Va al mismo sitio. Sí, sí. Vale. Ahora ahí. Bien. Desactivado esto. ¿Qué pasa, tío? Tantas pantallas de carga, de verdad, todo el tiempo. ¡Oh! 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 Los Lake, ¿hay alguien ahí? ¡Dick! ¡Dick, ¿eres tú? Sí, Buser, soy yo. ¡Eh, me alegro de escucharte, hermano! Yo también, tío. Mira, no tengo mucho tiempo. Eh... El centro de investigación en el que trabajaba Sarah, cerca de Iron Dutel, que estaba cerca de los RIV, ¿sabes de cuál hablo, no? Pues, escucha, hay comida aquí, mucha comida, maíz, así que déselo a Ricky y a Iron Mike, diles que envíen a alguien. Espera, ¿la has encontrado? ¿Estás con Sarah? Sí, la he encontrado, Busman, la encontré. ¡Eso es! ¡La hostia, Dick! ¿Cuándo la vas a traer de vuelta a Los Lake? No, no, es momento para hablar de eso. ¿Dick? Sí. Dile... Dile... Que tengáis cuidado, ¿vale? Cuidado. ¿Busher? ¿Busher, Busher? Los Lake, cambio. Ay, joder. Ah, Los Lake, adelante. Ricky, vale, bien, escucha. ¿Rick? Sí, sí, soy yo. Escucha, hay una... Pensé que no sabría nada más de ti. Iron Mike dijo que no ibas a volver. Mira, no tengo mucho tiempo. Escucha, hay una... ¿La has encontrado? Sí, sí, la encontré. ¿Rickie? Joder, Dick. Tenía razón, lo logramos. Me alegro de que ella también. ¿Dick? Sí, vale, escucha, hay una granja, ¿vale? Hay corriente, tiene vallas eléctricas... ¿Vallas eléctricas? Y si venís aquí, preguntadle a Busher, es donde trabajaba Sarah, cerca de Iron View. Él conoce este sitio. Si venís aquí, vais a encontrar comida, un montonazo de comida. Bien, bien. ¿Cómo le va? No te imaginas a quién ha hecho jefe de seguridad, Tyrone Mike. ¿En serio? Vaya, genial. ¿Podrías decirle...? Bueno, ya sabes, oye, me tengo que ir. Adiós, Dick. ¿Sabes? Espera un momento, espera un momento. Lo que dijiste de encender una luz, igual tenía razón. Bueno, ahí tenemos el reencuentro, aunque sea por voz con ellos. Tranquilo, hombre, tranquilo, que ya vamos. Sí, sí, le he dicho que estás bien, estamos bien. Y que tenía que irme ya, porque tenemos que cruzar el paso antes de que empeore el tiempo. ¿Cómo lo ves? No sé, no tiene buena pinta. Pero vale la pena intentarlo, así que vamos allá. Vaya, que vamos a cruzar el paso Tilsen de vuelta. Y por el mal tiempo que hay, parece que se va a complicar, ¿eh? Va a haber problemas, ¿eh? Chicos, vamos a tener problemas, vamos a tener complicaciones. Casi seguro. A ver si me quiero hacer estas pantallas de carga, de verdad, todo el tiempo, para cada cosa que hacemos hay una pantalla de carga, de verdad. Si hay un Days Gone 2 algún día, es un detalle a mejorar. Que haya menos pantallas de carga, por favor. Vamos, que parece juego único, ¿eh? No parece que vaya a tener una continuación. Madre mía, que era un poral, ¿no? No voy a conducir yo. Parece que no. Vamos a hacer noche en el refugio. ¿Vas a salir ya y comer algo? Sí, un segundo. Todo lo que tenía está calado. Creía que ya no iba a calentarme nunca. Sí. Sí. ¿Quieres comer algo? ¿Sí? Sí, vale. Sí. No tengo nada de hambre. Sí, yo tampoco. ¿Estás frío? Aquí, ven. Sí. No. No. Amén. Ya. Bueno. Han tenido sus momentos. Dikon y Sara, pues han podido tener sus momentos. Y ahora, pues vuelta al trabajo. Vuelta a With Arrayland. Claro que si la música a tope, venga, espero que no tenga copyright, si lo tiene puede que no lo escuchéis, no lo sé. Pues con esta música, con este momento, con esta reconciliación, no es una reconciliación, no, es un volver a encontrarse más de dos años después, es eso, es un reencuentro. Vamos a volver, supongo, ahora a With Arrayland, volveremos con el equipo y espero que el coronel no se enfade mucho. Vamos a confiar en que no. ¿Por qué hay pantallas de carga todo el rato? Pues no lo sé, tío, no lo sé, pero, tío, un poquito más rápido, ¿no? Un poquito más de celeridad. Podríais darle a esto. Anda, mira, me quitas el camino, gracias. Uy, 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 se han jugado ahí en medio, ¿eh? Parece que el capitán ha visto cosas. No podíamos arriesgarnos 10.000 de experiencia. Misión bastante larga, la verdad. Trofeo ganado, empieza a hacer frío fuera. Sí, eso parece. With Arrayland seguimos aumentando, historia actualizada. Ojo, reconciliación desbloqueada de alguien a quien solía conocer. Mira, pues avanzado en esa historia con Ricky. Bomba por control remoto, receta de elaboración. ¡Uh! Esto viene a ser un C4. Un C4 actual, pero un C4. Detalle único, uff, muy llamativo ese amarillo. No me mola demasiado. Pero sí me mola la receta. A ver. ¿Eso anda a aparecer? ¿En distracciones? No. Ah, mira, en trampas. Necesitamos un airbag, un encendedor de chispa, caja de claus y chatarra. Vale. Ok. Señor, responda. Aquí el cabo, señor. ¿Qué pasa, capitán? Necesito que vuelva a la base. Ya. Me veo la enfermería. ¿La enfermería? ¿Pasado? No. Voy para allá. Comanda Wittaker. ¿Dónde está ahí? Sara. Responde. Sara. Uy. Uy, 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 uy. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, capitán? Eh, Curi. ¿Qué has hecho? Curi, ¿has hecho algo? ¿Has hecho algo que no nos hayas contado? No le habrás puesto una mano encima, ¿no? Esto es culpa mía. Uy, 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 ¿cómo que esto es culpa mía? No le habrá. No le habrá. Oye, ¿qué pasa? ¿Capitán? Mataron al doctor Jiménez. ¿Qué? El hijo de puta. Hostia puta. Le rajó la garganta de aquí. ¿Dónde está Taylor? ¿Él le ha visto algo? Los narcóticos han desaparecido. Taylor. Esto es culpa mía. Yo lo asigné a la enfermería. No quiero decir eso. Lo que digo es que Taylor eres un junkie. ¿Lo sabía? No importa. Ya no. Taylor. Taylor. ¿Qué has hecho? Eh... Joder. Vaya tela con Taylor, tío. Se me han abierto los ojos. Eso es una visión secundaria. Por cierto, ¿podemos subir? No puedo subir. Vale, no puedo subir, pero tenemos aquí... Un viaje rápido y no sé si con la moto podría ir al norte. Ni idea. Mmm... A ver... A ver... Me ha aparecido ahí una visión secundaria. ¿Dónde tenemos esa visión secundaria? A ver... Ver historias. Sí, quiero ver historias. Por si acaso, llama a Bucer. A ver... ¿Puedo hacer esa visión? Y se me han abierto los ojos. Escucha el discurso. Ah, vale. Esto es el discurso. En infestaciones... Que tenemos ahora bastantes activas. Cazadores de moscadores y cazadores de sacadores. Eh... Vale, son las dos misiones secundarias. Esta la llama a Bucer. Eh... ¿Dónde está el mapa? Un momento, un momento. ¿Activas? Mapa. ¿Aquí en medio? Conduzo hasta la torre de radio de... Apegate... Eh... Pico. Para hablar con Bucer. Tengo que ir hasta la torre de radio. Bueno, antes tenemos la visión secundaria aquí del coronel. Vamos a venir a escuchar la charla. Que sabéis que esto es experiencia gratis y... Bueno, si me interesan las cuestiones, si no, pues pasa. Esto funciona así, ¿no? ¿De noche va a darla? Sí, de noche. A ver qué se cuenta el coronel. ¿Coronel? ¿Qué se cuenta usted? Sí. ¿Quién es el capitán Arturo Jiménez? Ah, joder, Doc. Vale, ha muerto Doc. Sí, bueno, la víspera de nuestra gran victoria. Bueno, para la gran victoria yo creo que queda un poco... Eh, una pena que haya muerto Doc. Eh, que me apetecía salir a la mierda. Al final no ha salido a la mierda y ha muerto aquí en el campamento. Eh... Y ahora, pues no hay doctor. Mmm... No sé, no sé cómo pretenden hacerlo ahora sin doctor, la verdad. ¿Me he llevado un punto de habilidad? Sí. Pues lo voy a gastar. Vamos a ver, en el combate con el Popper podemos hacerlo. Capacidad de atacar con sigilo a engendros pesados. También haya la capacidad de matar a engendros pesados y animales grandes mientras escapas a un forcejeo. Vamos a poner esto porque ya sí hemos encontrado a los tremendos. Ya sí hemos encontrado a los tremendos y ya quizá esto sí es interesante. Sé que estábamos mejorando cosas de supervivencia, pero bueno, es que eso es interesante. Entonces lo vamos a poner. Vale, eh... Bueno, por aquí todavía quedan cositas por hacer. Ya iremos viendo. Vale, pues... Punto de habilidad, sí, ya lo he gastado. Y todos contentos, ¿no? Y todos contentos. Bueno, hay un encargo aquí. Podríamos mirar este encargo. Todavía quedan infestaciones por aquí. Despeja todos los nidos, 3 de 5. ¿Este cuenta como nido de la infestación? Es posible. Aquí medio hay un campamento. Ah, no me jodas. Espérate, pero si la misión me estaba marcando por aquí abajo. No, pues ahí abajo nada. La misión es aquí. Hay un campamento... Hay un campamento al lado. Así que habrá que reventar ese campamento para poder llamar a Bucer. Otra infestación por aquí, por la que pasamos, pero no vimos ningún nido que tiene que estar por esta zona oculta. Y... Bueno, sí, sí que vimos un nido. El que había metido en la carretera. Claro, sí. Que quitamos. Después hay otro campamento por ahí. Más nidos por ahí. Bueno, 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 bueno. Todavía ha quedado mucho, eh. Todavía nos queda mucho. Muchísimo. Por ver... En este Days Dome. Ahora... Vamos a por Bucer. Bucer. Vamos... A pegarte un toque. Bueno, primero habrá que reventar el campamento y después le pagaremos un toque a nuestro querido amigo Bucer.